Música Para hacer la base del canasto vamos a tomar como guía un cuadrado de cartón grueso. Este cartón mide 26 centímetros de cada lado, pero el tamaño es al gusto. Luego vamos a ir marcando de cada lado 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros alrededor, unimos las líneas y nos va a quedar esta cuadrícula. Muy bien, a continuación vamos a acomodar nuestras varillas de papel a cada lado de cada una de estas líneas, procurando dejar la misma medida de varillas por fuera del cuadrado. Música Acomodamos. Música Sujetamos con cinta de papel uno de los extremos. Música Un poquito antes de la mitad vamos a sujetar con un par de pinzas a ambos lados del cartón. Música Vamos a tratar de ir enderezando bien estas varillas, si se fijan se mueven un tanto de la línea donde las hemos acomodado, pero reitero las vamos a ir acomodando. He volteado el cartón, las varillas porque a mi me resulta más fácil tejer de izquierda a derecha. Vamos a empezar por insertar dos varillas para el punto cuerda, estoy poniendo un puntito de pegamento, aquí donde voy a pegar, a partir de este lado vamos a tejer primero la mitad hacia arriba, luego vamos a tejer la siguiente mitad. Vamos a dejar por fuera del cartón aproximadamente la misma medida que hemos dejado en esta parte y acá abajo. La siguiente varilla, aquí me estoy guiando por esta raya horizontal, la siguiente varilla la voy a pegar por atrás de esta. Ahora vamos a llamarle vertical, muy bien, empezamos con el punto tan fácil que ya conocemos. Es pasar nuestra varilla, la de la izquierda por encima de la tejedora derecha y por atrás de la siguiente vertical y alineamos al frente. Nuevamente, esto es lo que vamos a hacer de extremo a extremo del cartón. Ya que hemos llegado al extremo derecho toca regresarnos con el mismo punto, pero vamos a dejar una de las varillas, esta que está abajo, la vamos a dejar aquí por fuera. Nos vamos a regresar con una varilla y vamos a agregar una más. Vamos a agregar por atrás de la siguiente vertical tal como hicimos en este lado. Continuamos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Aquí están mis dos varillas tejedoras. Esta es la que previamente habíamos dejado al empezar. Muy bien. Ahora nos vamos a regresar con el mismo tejido cuerda hacia el otro extremo con estas dos mismas varillas. Esta varilla, por ejemplo, que quedó encima, vamos a abrazar con ella esta varilla de la orilla y la tenemos justo aquí lista para regresarnos con el tejido cuerda. Aquí acordémonos de llevar derechas sobre la línea cada una de estas varillas. Tenemos ya las dos varillas tejedoras del otro extremo. Vamos a hacer lo mismo. Esta que nos queda por encima, vamos a abrazar y la llevamos al frente. Esta de igual manera vamos a abrazar y empezamos nuestro punto cuerda regresando. Hay que juntar las vueltas de tejido unas con otras que queden bastante juntitas. Aquí les muestro, amigas, que con estas cuatro vueltas que hemos dado, hemos rellenado la totalidad de una fila de cuadritos. Así es como nos queda. Aquí estamos en el otro extremo. Aquí, donde nos marque la rayita de esta fila, por ejemplo, debemos de dejar una de nuestras varillas hacia afuera. La otra la vamos a abrazar. Con esta nos vamos a regresar tejiendo de la misma manera. Para esto vamos a agregar una varilla más en la vertical siguiente. Continuamos tejiendo, ahora de regreso. Aquí hemos llegado al otro extremo. De igual manera vamos a dejar una de nuestras varillas. Recuerden que la que está arriba, la que queda arriba, es la que vamos a abrazar. Con esta nos vamos a regresar tejiendo y de igual manera vamos a agregar una varilla más. Al llegar al extremo, de igual manera nos vamos a regresar con estas dos varillas tejedoras. Y este es el patrón que vamos a seguir en cada cuadrito. Recuerden, vamos a estar rellenando cada uno de los cuadros. En cuanto terminemos, aquí por ejemplo, me faltaría una vuelta más para terminar esta fila de cuadros. Al terminar aquí, vamos a dejar una varilla por fuera de ambos lados. Terminamos de rellenar con esta vuelta una fila más de cuadritos y ya saben, aquí, esta que queda por arriba, vamos a abrazar. Vamos a dejar una de las varillas aquí por fuera. Vamos a agregar una más. Y nos regresamos de la misma manera. Toca también dejar una varilla acá en el otro extremo y agregar otra para continuar tejiendo regresándonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí he tejido mi última vuelta, he dejado la última varilla exactamente en la esquina del cartón. Lo mismo vamos a hacer en el extremo contrario. Esta la voy a dejar exactamente en la esquina. Esta la voy a recortar. Vamos a doblar y pegar por la parte de abajo. Espero que haya sido comprensible el patrón. Aquí donde hemos empezado, hemos dejado una varilla por ambos lados, por fuera del cartón. Luego es cuestión de ir tejiendo y regresando, tejiendo y regresando, hasta que alcancemos la siguiente rayita. En este caso aquí, volvemos a dejar por fuera varilla en ambos lados. Volvemos a tejer regresando. Llegamos a la siguiente línea y dejamos varilla y así consecutivamente. A continuación, vamos a tejer la parte que nos queda, pero antes vamos a retirar el papel. Ahora lo vamos a colocar en esta parte. Vean como el tejido ha quedado bastante derechito. Esto es gracias a que lo hemos fijado bastante bien, tanto con la cinta de papel como con las pinzas. De igual manera, vamos a mover las pinzas. Ahora las vamos a colocar del otro lado, de aquí de donde empezamos a tejer. Así queda bastante bien afianzado y empezamos. He volteado nuevamente el tejido. No sé por qué se me dificulta empezar de derecha a izquierda, por lo que lo voy a hacer nuevamente de izquierda a derecha. Muy bien. Aquí, estas varillas que están por fuera del cartón, están exactamente en esta rayita límite, fue donde empezamos. Entonces, ya no vamos a dejar por lo pronto, vamos a ir rellenando, pegando dos varillas y empezamos nuevamente. Recuerden que al llegar vamos a rellenar, regresando. Al llegar a esta rayita, ahí vamos a dejar una varilla del otro lado también, rellenamos, llegamos a esta otra raya y dejamos nuevamente varilla por ambos lados y así consecutivamente hasta rellenar por completo el cartón con nuestro tejido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Retiramos las pinzas, retiramos la cinta de papel, vamos a despegar del cartón y ya tenemos nuestra base cuadrada, ya con las varillas a los lados para tejer los laterales. Este cartón cuadriculado lo podemos guardar para futuros trabajos. Vamos a empezar a levantar nuestras varillas con una vuelta decorativa de tres varillas de papel. Vamos a empezar como siempre lo hago por uno de los lados, casi llegando a la esquina. Aquí voy a pegar mi primer varilla. Voy a levantar la siguiente vertical. Ahí voy a pegar mi segunda varilla. En la siguiente vertical pego la tercera varilla. Muy bien. Como saben, vamos a empezar con la varilla que está más a la izquierda. Vamos a pasar por encima de las dos tejedoras siguientes, por atrás de la siguiente vertical y alineamos hacia el frente. Toca el turno de esta que quedó atrás, a la izquierda, pasamos por enfrente de las siguientes dos tejedoras y por atrás de la siguiente vertical. Al mismo tiempo las vamos levantando. Nuevamente. 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 aquí estamos terminando esta vuelta decorativa con tres varillas en esta varilla fue donde empezamos a hacerla en una antes de esta vamos a recortar la primer varilla tejedora vamos a poner un puntito de pegamento para que se afiance aquí nos vamos a quedar con dos varillas tejedoras con las que vamos a seguir tejiendo el punto cuerda sencillo en cada puntada vamos a tratar de alinear derechita cada una de estas verticales con este punto vamos a dar la altura deseada a nuestro canasto antes de continuar les quiero comentar algo importante que se me estaba pasando en la base cuadrada que hemos tejido en cada esquina nos van a quedar varillas así una de este lado una hacia el otro lado muy bien aquí al momento de hacer la vuelta decorativa y al momento de subir nuestras varillas nos van a quedar dos muy bien aquí tenemos dos opciones podemos tomar las dos varillas como esquina alinearlas bien y continuar tejiendo esto pues si refuerza un tanto la esquina pero les quiero recordar que en los canastos cuadrados los ángulos nunca quedan completamente rectos siempre quedan un tanto redondeados al momento de ir pasando con el tejido por lo cual yo sugiero recortar una de estas varillas por ejemplo esta la recortamos quedaría una sola como esquina aquí continuamos tejiendo cuando hayamos tejido la altura deseada vamos a terminar nuestro tejido en el mismo punto donde empezamos nuestro tejido aquí abajo les recuerdo amigas que en el caso de que queramos una canasta un canasto más alto y ya no nos queda mucha vertical bien podemos ir agregando más verticales en cada una de las que ya tenemos aquí en mi caso voy a hacer un remate sencillo bastante sencillo de igual manera opcionalmente podemos hacer un remate voluminoso ya les he mostrado algunos en este caso voy a hacer uno bastante sencillo porque en el próximo vídeo les voy a compartir cómo hacer una bonita tapa para complementar este canasto vamos a tomar cualquiera de estas verticales vamos a pasar por enfrente de la siguiente vertical aquí con nuestra uña vamos a hacer o a marcar un doblez recortamos poquito menos de medio centímetro a partir del doblez hacia abajo vamos a poner un poco de pegamento por ambos lados aquí del ex extremo de la varilla vamos a huecar un poquito aquí enfrente de la varilla vertical siguiente y ahí vamos a insertar la varilla anterior hacemos lo mismo con este que sigue pasamos por enfrente de la siguiente vertical hacemos la marquita ahí recortamos pegamento ahuecamos un poco e insertamos esto es lo que vamos a hacer con todas las verticales alrededor al rededor en este punto de nuestro trabajo el tejido es bastante flexible aún podemos delinear acentuar bastante bien cada esquina de nuestro canasto como han visto amigas es un tejido bastante fácil bastante sencillo de hacer así ha quedado por la parte de abajo pero les comento que el próximo vídeo lo vamos a transformar completamente el canasto con la decoración y con la tapa que vamos a hacer así que no se lo pierdan yo les pido de favor que es un gusto siempre compartir con ustedes lo que yo he aprendido solamente pido me ayuden a difundir el reciclaje ya saben como lo pueden hacer un minuto más de su tiempo para que me dejen su comentario aquí abajito del vídeo me regalen un like y compartan en sus redes sociales muchas gracias y hasta la próxima gracias la próxima